Cuéntame cuando va, como te va Cuéntame como te va Con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me ocultas nada Dime si él te quiere tanto Si él te ama tanto Como yo lo hacía Dime si él te besa tanto Si él te abraza tanto Como yo lo hacía Un retrato me has dejado Y él amarga más mi vida Cuando lo contemplo pienso Que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro que ahora tienes Cuéntame como te va Cuéntame como te va Dime toda la verdad Dime toda la verdad Pero no me ocultas nada Dime si él te quiere tanto Si él te ama tanto Como yo lo hacía Dime si él te besa tanto Dime si él te abraza tanto Dime si él te abraza tanto Dime si él te abraza tanto Como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto Venga y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tiene. Venga y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tiene.